Y somos la gente que va a cambiar el mundo. Cuando la gente es consciente de lo que está pasando en Tafaya, empieza a venir gente de fuera a ayudar. Empieza la gente a donar dinero para ayudar a la localidad. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta de la importancia de los medios. Si no se cuenta lo que pasa, nadie se entera, con lo cual nadie se habría movilizado. Hay que ayudar a la gente y hay que usar los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación no podrían venir a ayudar. Lo vi por la ventana y por la tele. Fue una inundación grave. ¿Cómo grababais todo desde tan cerca sin haceros nada?